...de invierno es la verdad que hay tanto, tan variado para todos los gustos, para todas las edades. Irina Taraborelli, directora de Cultura, Nicolás Maza del Festival de la Bufanda y Andrés Erro de la obra de teatro Avelina. ¿Cómo les va chicos? Bien, muy bien. Bueno, Irina, un éxito realmente. Realmente estábamos hablando de eso ahí atrás cuando nos encontramos que toda esta primera semana de recreo de invierno, ¿no? Este nombre que le hemos dado a este conjunto de propuestas en realidad, viene muy bien. La gente, los turistas y la gente de Tandil se ha acercado a los diferentes espacios donde hay distintas actividades, algunas con entrada, algunas de carácter gratuito. Pero bueno, vemos mucho público circulando por todos lados. Nicolás, bueno, integrando lo que tiene que ver con el Festival de la Bufanda, ¿qué espectáculos traen ustedes? Nosotros tenemos espectáculos de todo tipo y carácter, desde espectáculos infantiles, 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 hasta espectáculos para toda la familia, para todos los gustos y en todas las salas independientes de la ciudad se está desarrollando el Festival de la Bufanda, en el Club de Teatro, en la fábrica y en la sala bajo suelo, desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde. Muy bien. Con programación variada en todas las salas. Hay que conseguir esto, este papelito enorme, estudiarlo. Estudiarlo. Ese es el de Recrito. Nosotros tenemos uno acá también de la Bufanda que está bastante roto, que es el que ando yo con... Y porque tantas cosas que... Ajeado. Sí, ajeado, ajeado. Sí, qué cantidad de propuestas, cuántos elencos, qué lindo, qué lindo. Un montón de elencos. Nosotros somos en la Bufanda... Sí, 13. 11 de acá, 11 elencos de acá de la ciudad de Tandil. 11 elencos. 11 elencos de la ciudad de Tandil y 3 de afuera. Y 3 delencos de invitados. De Mar de Plata, de Ayacucho y de la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro. Bueno, y Andrés, contanos. Nosotros también desde la productora tenemos una propuesta que es Berta en el marco del Festival de la Bufanda y otra propuesta que es Avelina, que son dos producciones nuestras, pero este año Avelina empezó a trabajar, empezamos a trabajar entre lo público y lo privado. Entonces, con Irina hicimos una gestión ahí y empezamos a vincularnos con el Consejo de la Niñez de manera que poder ofertar y poder tener una propuesta para aquellos espectadores que por ahí tienen menos recursos. Entonces, hoy vamos a estar con Avelina en el Teatro del Fuerte a las 17 horas. ¿De qué se trata hoy? Avelina es la historia de una nena que ha perdido su muñeca en lo que es el género clown, payasa. Es una payasa que perdió su muñeca y debe ir atravesando diferentes obstáculos y por diferentes universos llenos de colores y música y canto hasta que la encuentre. Es clown, es una buena propuesta y es una propuesta que tiene el trabajo de muchas disciplinas artísticas, no solo teatro, sino música, sino danza y bueno, clown. Trabajan muchos trabajadores de la cultura local es un trabajo realizado con muchos músicos locales y talentosos con muchos estudios de grabación y de arreglo y de masterización y cosas que yo no entiendo demasiado pero eso es lo interesante del trabajo es que son muchas personas trabajando y que en esta posibilidad, con el vínculo con el municipio hemos podido agregar una oferta más a lo que es vacaciones de invierno. Y hay que apoyar el teatro porque realmente el teatro infantil es un esfuerzo enorme y que por ahí se circunscribe solo a vacaciones de invierno. Hay que seguir apoyando porque armar una obra, como bien explicabas, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo escribirla, adaptarla, la música, el ensayo, las distintas artes y a mí a veces me da bronca que no se valore todo ese esfuerzo porque es para niños y sin embargo es un trabajo enorme. Sí, hay mucho trabajo detrás de una producción de teatro pero bueno, la gente está acompañando también en esta vacación de invierno y bueno, está bueno que haya frío también porque el clima nos acompaña porque la propuesta es fantástica. Realmente son muchas propuestas tanto de recreo de invierno como de vacaciones variadas y de muy alta calidad artística que eso está bueno también destacarlo porque todos los hacedores de todas las propuestas son realmente profesionales, graduados de la Facultad de Arte y el que no está graduado se está por graduar y el que no es licenciado en... Realmente hay un capital cultural muy grande y eso es interesante destacarlo porque... 11 elencos, es muchísimo. 11 elencos de por lo menos 3 personas cada una. Es muchísimo. 11 elencos, 3 salas, 2 funciones por día en cada una de las salas. Yo no sé si hay otra ciudad de estas características con la cantidad de habitantes que tenga tantas propuestas, tantas propuestas. No, el desarrollo que tiene Tandil en cuanto a la disciplina teatral es único en la región. Pasó en el Mayo Teatral también, tuvimos una programación de Mayo Teatral este año increíble con todos los elencos locales. Realmente es impresionante. Los turistas, los turistas te dicen no puedo creer la cantidad de obras y propuestas que hay en una ciudad relativamente chica. Sí, sí. No pueden creer. Y ahí uno se pone a pensar y a reflexionar. A veces hay más obras de teatro que gente que va al teatro, pero bueno. Claro, claro, por eso digo, hay que arruinar, hay que estar, hay que acompañar, hay que ir. Y a veces cuando uno llega después se sorprende porque no puede creer. Se encuentra con productos, como decía Andrés, con productos profesionales. Bueno, vamos para el día de hoy. A ver. Bueno, hoy en particular tenemos nosotros desde las propuestas que hacemos de la subsecretaría el cierre de la payasada, el tradicional ciclo ya de la payasada. Allí en el teatro de, perdón, en el teatro de la confraternidad. Ayer estaba lleno. 17.30. Sí. Lleno. Estaba lleno y simultáneamente se hizo una función en la vieja escuela de Garday, la cual estuvo increíble, me llamaron de Garday que estaba lleno, que el payaso se metió dentro de un globo y estaban todos... Fasinados. Garday todo conmocionado con lo de la payasada. Qué bueno. Así que, bueno, invitarlos a todos a las 17.30 en el teatro de la confraternidad. Muy bien. Bien, nosotros desde la UFATA tenemos programación desde las 15 horas hasta las 17.30, a las 15 horas el libro de la nada, en el teatro bajo suelo, a las 15.30 Martino en el club de teatro, a las 16 horas desconexión en el teatro de la fábrica, Pampa a las 17 horas en el teatro bajo suelo, a las 17.30 un plan lunático en el club de teatro. Muy bien. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en backstage tickets. Sí. San Martín 676. Local 10. Local 10. Muy bien. Bien, y nosotros vamos a estar en el teatro del Fuerte junto a la Subsecretaría de Cultura con Abelina, recibiendo a los chicos del Consejo de la Niñez y otras ONG que hemos gestionado con Abelina a las 17 horas. Sí, y público en general. Muy bien. Desde las 17 horas en el teatro del Fuerte. Chicos, gracias por la visita. Ya seguramente la semana que viene hay que seguir contando. Hay que seguir contando. La gente mira y dice, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas propuestas teatrales.